¿Qué es la reforma electoral? Hay más, pero sin duda alguna es el tema más caliente y eso es en lo que venimos. También están las candidaturas comunes, ¿no? Que van a levantar bastante... La paridad en los ayuntamientos y yo traía el tema de los 48 municipios por usos y costumbres que simplemente desecharon y no tomaron en cuenta para poder dictaminarlos. A ver, vamos por orden, diputada. Tema de candidaturas independientes. El PRD, tu partido, avala desde la Junta de Coordinación Política esta iniciativa a todas luces retrograda. Sin duda alguna el compañero Carlos hizo la firma de que el grupo legislativo está de acuerdo con la propuesta, pero quiero resaltar algo. Se encorchetaron dos temas. Se encorchetó el asunto de candidaturas independientes. El PRD sí lo encorchetó. Está encorchetado ese asunto y el asunto de la paridad. Sin duda alguna esos dos temas, así se presentó la iniciativa. Con esos dos temas encorchetados por parte del PRD, por lo tanto, esta iniciativa no tiene el aval de los diputados del PRD. En el caso concreto de candidaturas independientes. ¿Usted como el dirigente del partido sí mandó a...? Le platicamos y nuestra propuesta sigue siendo el 2%, tal y como lo establece la ley federal. Ok. Y en el tema este de esto, de que se realice solamente en 10 días y que tenga que ir a la sede del Consejo General o del Consejo Distrital o Municipal, a ir a firmar los apoyos de las temas. Se encorchetado en cuanto a candidaturas independientes porque sin duda alguna es una vacilada, lo señalé hace rato en el Congreso, es una vacilada de que tampoco se convocó en medio electrónico, yo no sé de la Comisión de Gobernación y la única forma de poderme enterar de que va a haber Comisión de Gobernación es mediante los estados electrónicos del Congreso. No fue publicada esta convocatoria. Hasta donde sea ayer, Eukit Castañón solicitó licencia ya de manera posterior a 30 días y se le otorgó y hoy me dicen que estuvo presente en la Comisión de Gobernación, ahí también podría yo decir... Es una licencia retroactiva. ¿Qué pasó? Ahí sí le pongo qué pasó, si ayer pidió licencia y hoy estuvo en la Comisión de Gobernación. Yo no supe de esa Comisión de Gobernación, si no hubiera estado ahí presente. Y hubiera sacado, Eukit, largo, tú estás de licencia, largo. Y hubiera señalado puntualmente lo de candidaturas ciudadanas, que no puede ser, de verdad, no puede ser esta forma tan retrogada de presentar. Yo no sé qué, si hay aspiraciones de equipos, deberían de analizar bien lo que proponen, porque en vez de ayudar, les perjudica. Sí, claro, es por... O sea, el PRD... No está de acuerdo en esto. ¿Están más a...? En candidaturas independientes, no. Ok. En este planteamiento. Así es. O sea, buscarían, están buscando otro mecanismo. Nosotros estamos estableciendo que sea el 2% tal que lo establece la ley federal. Como eso. Y además, sin ponerle tantos candados, porque evidentemente, como decía Beto Merlo, es inconstitucional la forma en cómo va a salir esta ley, porque la van a aprobar. Esas son cuestiones que también es cierto. Yo voy a votar en contra, no sé cómo voten después mis demás compañeros. Pero lo van a comprar, socorro. No lo sé, yo pongo el beneficio de la duda. Ojalá y voten en lo particular, en el caso de candidaturas independientes, en contra, ¿sí? Pero sin duda alguna, bien lo dice su... La portada de cambio. La portada es una misión imposible. Es una vacilada de verdad para la ciudadanía. Y lo más lamentable, es cierto, que no hay una respuesta de la ciudadanía organizada. Lamento mucho esa situación. Sí. Yo como pareciera que estoy... Y sí me lo han dicho ella, hay varios columnistas que me han dicho que ando fuera de lógica. Que se ve desatornillada. Pero no... No... No me conocen, no saben quién soy. No estoy fuera de lógica. Sí soy una líder de un partido, pero mi obligación como líder de partido y como diputada local es velar por los intereses de las ciudadanas y de los ciudadanos. En ciencias políticas. Así es. O sea, si sabe del... O sea, no llegó ahí como en otros casos. No, tengo una maestría en ciencias políticas, tengo la mitad de la maestría en economía, tengo cursos, tengo un reconocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de mi tesis de maestría en cuanto a juicios de revisión constitucional. Tengo una trayectoria en la lucha social. Te quiero decir que del 89 al 97, que yo no milité en el PRD, porque no coincido con los expiristas que llegaron a mi partido, mi lucha fue con los independientes. Y nuestra lucha era que hubiera candidaturas independientes. Y hoy aplaudo que en este México actual haya candidaturas independientes. Y hoy lo publiqué en mi Face. La historia no la vamos a detener. Aún cuando legislen el día viernes y den el salvazo y sea por mayoría abrumadora, sí, la historia no la vamos a poder detener. Pero a ver, finalmente el partido del gobernador era un aliado en otro momento. Ahorita veo que ya no es un gran aliado. Somos aliados, venimos, tampoco voy a negar, yo soy el da número uno de la lista plurinominal de Puebla Unida, pero eso no me amarra a señalar los errores que se cometieron. Es lo que dice Fernando Manzanilla, ¿cómo los legisladores de Puebla Unida o que surgieron de Puebla Unida pueden votar esto si ustedes se apoyaron finalmente en los ciudadanos, en el voto ciudadano y ahora se muestran como los más retrógradas entre los retrógradas? Así es, y es muy lamentable porque como ese tema hay muchos temas que han frenado y no le dan paso a la apertura de la ciudadanía, las demandas de la ciudadanía. Oye, Socorro, a ver, nos hablabas de otros temas, candidaturas comunes, yo veo que en el planteamiento de esta reforma, pues hay una manga muy ancha para lo que se entiende a candidaturas comunes, ¿no? Aunque el problema de candidaturas comunes tiene que ver con la ley nacional, que tiene que ver con coaliciones parciales totales o flexibles, a donde candidaturas comunes o coaliciones, tenemos que participar con nuestro logotipo cada fuerza. Entonces, ahí no va a haber la posibilidad de que nos pongamos un porcentaje de la votación total que tengamos en una candidatura común, una coalición, porque al final de cuentas vamos solamente por nuestros votos y eso es lo peligroso si nos vamos en coalición el PRD. Oye, veía yo algo que me parece contradictorio con lo que está haciendo tu partido, tu partido les quitó al Consejo Estatal la facultad, pero esta propuesta de ley dice que las candidaturas comunes y las coaliciones tienen que ser aprobadas por los órganos, por las asambleas estatales de los partidos, ¿no? Sí, pero finalmente nosotros nos regimos como somos un partido nacional y no federal, en ese sentido nos tenemos que regir para lo que acuerden mi Consejo Nacional y mi Consejo Nacional ya determinó que finalmente será el Comité Ejecutivo Nacional quien decida y así mandarán el acuerdo al organismo público electoral. Al Consejo Estatal. O sea, si llegan a lograr esto, pero todavía falta que se determine, o sea, no está... Lo nuestro ya está determinado al interior del PRD, nosotros ya no tenemos las facultades, las tiene el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Que en eso en un momento dado es mejor, no? Para evitarse señalamientos. No. ¿No? Nada es mejor, porque no conocen la realidad. Yo en el Consejo Nacional fui muy puntual y muy clara y muy señalativa en el sentido de decirle quieren que les deleguemos otra vez la facultad a ustedes de designar candidaturas, no se dieron cuenta los candidatos que nos pusieron y candidatos en esta elección, no conocen Puebla, no conocen los demás estados, ¿por qué nos quitan la atribución que nos correspondía a nosotros como Estado? Claro, y se reflejó... En la prueba fueron sus 60 mil votos... 82 mil, no, 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 no me bajes, 84 mil votos son muy buenos y realmente fueron... Bueno, fíjense la contradicción de esto, con sus 82 mil votos, el PRD no podría poner candidato, un candidato independiente, de acuerdo a esta legislación electoral, y estamos hablando de uno de los tres partidos más grandes o más importantes... A nivel nacional. ...a nivel nacional. Y en Puebla. Que con 82 mil votos que recibió en 2015, no podrían ir a postular a un candidato independiente. No, ni juntando todos esos votos para una sola persona. Pero ¿sabes quién sí podría? Morena. Morena sí sobrepasó los 132 mil votos. Pero como ya fueron militantes y ya fueron candidatos, ninguno de Morena... Ah, eso es lo que te quisiera preguntar, Socorro. A ti como que has estado en el partido y como tú misma nos cuentas de tu historia, hay momentos en los que te has apartado porque dices, yo con estos cuates no jalo, pues en los partidos a veces también se cometen injusticias, ¿no? ¿No se están cerrando ustedes caminos también con esto de que no podrán ser candidatos quienes hayan sido dirigentes, militantes? Por eso, insisto que es irrisoria esta propuesta que están planteando, nos están poniendo los candados de un partido político a los ciudadanos y a las ciudadanas, le están poniendo los candados como si fueran a competir para un órgano electoral, como si fueran a competir a ser consejeros electorales o funcionarios de casilla. Por favor. O sea, por eso el compañero Beto Merlo tiene toda la razón, yo lo decía en la tarde, quien se sienta vulnerado tendrá que recurrir a los tribunales correspondientes y lo tienen que hacer porque es la única forma de parar esta aberración que están proponiendo para el Código Electoral. Yo presenté una iniciativa al término del periodo ordinario, simplemente no la apelaron, no la tomaron en cuenta, otra vez presenté una iniciativa a todo el bloque de diputados y diputadas, la mía simplemente no existe, entonces dices tú, entonces ¿cuál es mi papel? Si se supone que tengo que presentar iniciativas y se todo el mundo me van a batear, pues entonces díganme qué tengo que hacer. Tu papel, Socorro, desde hoy te lo digo, es el viernes llevar una pancarta y pararte en el Congreso a la hora de la votación y decirles, no van a detener la historia. Muy bien, gracias, gracias Socorro. Gracias, diputada.